Nuestra primera clienta Hola, hola. Bueno, como nuestra empresa se centra en los servicios de edición, buscamos otras empresas similares acá en Chile y nos fijamos en los trabajos que ofrecían y también averiguamos por nuestra cuenta más o menos el costo del servicio. Junto con eso también nos fijamos en la estética que proponían estas otras empresas y que podíamos proponer nosotras en contraste. Entonces, una vez reunimos la información e incluso los nombres que tenían otras empresas parecidas a la nuestra, nos dedicamos a crear nuestra propia marca buscando nuestro nombre y algún ícono que nos representara. Y este fue un proceso de ir probando, de elegir palabras que nos gustaran y quedamos con la linterna. Por la idea de que la linterna es una ayuda que te puede ayudar a ver errores. Esa es como la metáfora. Y bueno, junto con la creación del logo también nos dedicamos bastante a cohesionar nuestra estética para resaltar sobre el resto de las marcas y en el fondo tener una personalidad propia que ya se van a dar cuenta cuando vean el Instagram. ¡Hola! La semi se pidió esa chicha. Esto es el próximo molde. Está bien, regresa Goldman. ¡Sí! ¡Sí! Ya. Déjenme mostrarles lo que he estado haciendo toda esta mañana. Le encargaron la tarea ayer, la SEMI, de crear las primeras publicaciones para el Instagram de Linterna Editoras. Entonces, he estado probando con distinto formato. Yo sé que a la SEMI le gusta todo mucho más minimalista. Así es que he estado tratando mezclar como un poco de mi humor con lo minimalista de ella. Buenos días. Les tengo una noticia. Finalmente lanzamos la website con la SEMI. Y nuestro Instagram también. Somos una pyme oficialmente. Se me olvidó por completo hacer algo así como medio celebratorio porque en verdad... No sé, ni siquiera estamos... Ni siquiera pudimos juntarnos. Bueno, entonces fue muy poco... Emocionante, pero... Cuando nos llegue nuestra primera pega, yo creo que sí vamos a hacer una celebración con champaña y todo. Porque ahí se va a sentir mucho más real. Y eso, de momento, está pasando con la pyme. Ojalá crezcamos y más adelante podamos hacer concurso y cosas más entretenidas. Hola, hola. Son las 6 de la tarde y voy a partir con un nuevo proyecto de alfombra. Este es para una amiga que me encargó una alfombra muy cool. Y eso, les quiero mostrar cómo me las ingenio para hacer un fucking círculo. No sé, él se hagan ningún pedo. ¡Data! Aquí hay un tiempo que estamos en el canal. ¡No, ya está manzcado! ¡Pues estamos en el canal! ¡No, ya está manzcado! ¡Data! Han pasado muchas, muchas horas Era las seis cuando Son las diez ahora A ver, se ve súper lindo en la cámara Miren, y por este lado Se ve así Muy, muy hermoso Buenas, buenas Oigan, finalmente terminé Estoy demasiado emocionada Y ahora voy a ocupar esto Este es El impermeabilizador Que voy a ocupar para la parte de atrás De la alfombra Pero Claro, este es el que venden en Chile En Argentina venden otro tipo México, qué sé yo Pero en el fondo Es como oseador acrílico Para techo Pero el punto es que impermeabiliza Bueno Ay, no sé dónde poner esta hueá Quiero goberme mi pan Mi pan Me acordé de que no los he actualizado En En esta Pesadilla Que ha sido comprarme La pistola para la alfombra Hasta me salió una espinilla Como les he comentado Mandé insistentemente Muchos mails a Customer Service Y los mails que ponía la página Para contactarse con ellos Porque Ha pasado más de un mes Desde que ahí se me pedió Y no había recibido Noticia de que me lo hubiesen enviado Y esto fue La tienda que hay en Estados Unidos Así es que todo era más complicado Me contestaron al fin Esta semana Una niña que me dice Que la tienda cambió de propietarios Y que mi pedido quedó con los propietarios anteriores Y que ellos han sido muy difíciles de deal with Y que ella no está segura De que pueda encontrar la información de mi pedido Porque ellos no están contestando sus mails Y ya Todos muy atados Entonces me dijo Que ella me recomendaba Hablar con mi banco Y pedir la evolución de dinero Y les tengo una actualización Respecto a Mi pyme de edición de textos Que tengo con mi amiga Semi Y la Lía Parece Estamos tratando Y mandando toda la energía Para que nos llegue Nuestro primer encargo Que vendría Desde Una Una ex profe De la Semi Que está ahora sacando Su Su doctorado Su tesis doctoral En el fondo Y necesita edición Y entonces la Semi Le contó Hoy nosotros justo tenemos esto Y Y esta profe Que se llama Jimena Le dice Ay pero pucha O sea Le dijo como bacán Pero yo necesito Un Una nativa de inglés Porque mi te decía en inglés Y la Semi Le dijo Ay pero nosotros tenemos una Porque trabajamos con Una nativa de Australia Que es mi amiga La Lía Y la Lía Es seca además Ya está haciendo Magister ahora Así es que Igual O sea Es seca Es seca Así es que Convencemos hasta profe De que Mi amiga seca Quizás tengamos Esta pega Y sería maravilloso Sería bacanísimo Porque además Implicaría Transcripciones Serían transcripciones Y edición Increíble Miren lo tierna Que se ve Dije como Dos centímetros De borde Y ahora la voy a coser Chaan Y si sé que se ve Muy cute Desde acá Pero igual Tiene sus pifias Pero igual Estoy muy orgullosa De ella Miren Cuéntame tu opinión Me gustó mucho Me pasa que Es súper difícil Ver tres semanas De trabajo En esto Porque uno Está acostumbrado A comprar las cosas Y a tenerlas Inmediatamente Pero pasó mucho tiempo Desde que te la encargué Y te quedó increíble Hay que guardar este momento Antes de que se acabe todo ¿De verdad fuiste a comer macarrón? Si no documentas que fuiste a comer macarrón Claro Hay que capturar este momento de felicidad Es que se ve hermoso en verdad Es como si estuviéramos en Italia Ya no puedo creer Ya La pistola ¿La compraste? La compré de nuevo ¿Y te devolvieron la plata? Estoy peleando Porque yo llamé al banco Y el banco me dijo como Rana Nosotros no tenemos nada que hacer ahí Porque técnicamente Ellos recibieron la plata No hay nada malo con su empresa Solo que cambiaron de dueño Tiene que ir a que el banco cancele la plata Entonces Le mandé un mail yo Como terrible de directo Así como ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer nada más A este cargo A este cargo Igual en buena Pero como Fácil o algo Sí Sí Fácil o algo Sí 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 Fácil o algo Sí Fácil o algo Sí Fácil o algo Sí Fácil o algo Fácil o algo Hola Muchas gracias Estoy de acuerdo Con el presupuesto Y con lo que les gustaría trabajar Me demoraba un poco más De lo que pensé En avanzar bla 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 ¿Quieren que les envíe La tesis por Word o PDF? Saludos Nuestra primera clienta Tenemos clienta Y aprobó el presupuesto Ya le dije a la semi Estamos muy felices Mañana vamos a celebrar Con unas amigas Este clienta nos llegó Por una amiga que tenemos Que nos recomendó Y es una tesis de arquitectura Y la tenemos que entregar Corregida en agosto Así que eso Les quería contar Para que sepan Que el proyecto está avanzando Y que no estamos Están tan estancadas La leímos un poco De qué se trataba Pero como que nos mandan documentos Entonces como igual No tenemos que leer Y es muy largo Muchas tesis No, son como 40 Van a ser como 40 Ah, bueno Sí Y como nos repartimos Entradas con estampos Sí, pero ¿Quién acá? Oye, igual Igual nosotros le mandamos El presupuesto Y no nos contestó Como en dos días Y con la semi Estamos como Bueno, ahora ha sido mucho Ahora ha sido mucho Por, por demasiadas cosas Por la adultez Salud Por la adultez Chalala Chalala Wow Wow